y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero y ahora más detalles y ahora tenemos el evento de recarga lo cual estaría finalizando el día 4 de septiembre pues papu 500 diamantes para que puedas llevarte estas recompensas pues esta skin del bat ahora también estás viendo en tu pantalla más detalles de cómo es esta esquina cuál es el diseño aquí tienes pues todos los detalles pues papu para que tengas en cuenta antes que realices la recarga no pero también lo importante de esto es que se muestra de lobby como se puede visualizar y eso pues es algo súper cool entonces pues ya es tu decisión por otro lado también tenemos la llegada de la ruleta pues un skin pues papu que te digo no tenemos como ya sabes pues todo el relleno implementado y entonces pues vamos a ver no vamos a simplemente realizar esto y entonces le damos el primer giro lo cual esto va a ir aumentando como ya sabemos cuál es la temática y ahora tenemos más detalles de cómo es esta esquina pues papu en mi caso simplemente no voy a comprar esta esquina porque no es de mi agrado sabemos pues que ya está reciclada pero pues simplemente se merece un dejémoslo ahí cabe resaltar que en esta región pues como puedes ver en tu pantalla llegó por medio de la tienda pero en nuestra región por medio de la ruleta mágica pero pues más que todo esto es para que tengas en cuenta no si en caso te animas a comprarla o simplemente pues dejémoslo ahí y ahora dime tú en la caja de comentarios qué piensas con respecto de esta gran información nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao